Es común que ciertas bandas y cantantes no hayan hecho conciertos en gran parte del mundo por diversos motivos, y es común que los fanáticos de esos países faltantes, mayormente de América Latina, pidan a gritos a las empresas promotoras para que los traigan. Sin embargo, cantantes como Madonna siguen, hasta la fecha, siendo aclamadas o aclamados también por el público de Latinoamérica, del cual incluye a países de dicho continente que aún no ha recorrido, como Perú. Uno de los íconos femeninos de la música de los 80, si bien ha recorrido varios países del mundo y ha sorprendido a millones de personas a través de los años con sus presentaciones de producción casi perfecta y costosa, muchos de sus fans de varios de esos países faltantes aún siguen pidiendo su presencia. Y el día de hoy les contaré este interesante dato que tal vez muchos peruanos ya hayan olvidado. Este video es sobre la vez en que la reina del pop estuvo a punto de venir a dar un concierto en Lima, Perú, pero que algo salió mal. Pero antes de continuar te invito a que le des un like a este video y compartirlo por todos lados. Y también no te olvides de suscribirte al canal para más contenido similar, se los agradecería muchísimo. Ahora sí, sin nada más que agregar, empecemos con este video que está muy interesante. Antes de mencionar el tema de Sudamérica y el concierto cancelado en Perú, empezaré hablándoles un poco de lo que fue esta gira llamada MD&A World Tour. En 2012, la reina del pop realizó su gira en promoción al álbum MD&A, al igual que las anteriores. Este fue otro tour más a modo de puesta en escena completamente extravagante, del cual comenzó exitosamente en el Medio Oriente y finalizó en Argentina, junto con una recaudación de poco más de 300 millones de dólares. La gira de Madonna, pese a la enorme producción que tuvo, las inmensas recaudaciones por concierto y las fechas totalmente vendidas, no se salvó de las críticas, ya que en distintos países se armaron diversas controversias por muchas de las referencias que se usaron en el escenario, como armas de fuego, momentos en donde la cantante empezaba a desnudarse, o los videos que proyectaban en las enormes pantallas de fondo con símbolos o imágenes de diversos personajes de la política internacional. Por supuesto, hubo más controversias que, por cuestiones de tiempo y por lo insoportable que se vuelve YouTube con ciertos temas, no los mencionaré, pero resumiendo, algunos de estos detalles son cosas que la misma cantante agrega regularmente en sus siguientes giras mundiales para impactar a la audiencia, junto con la intención de demostrar arte en el escenario, pero que a su vez se genera una mala imagen dentro de su reputación, o al menos durante sus presentaciones, ya que en lo que refiere la música, ya es tema aparte. Ahora, y como ya dije antes, esta gira incluyó a Sudamérica, de los cuales solamente recorrió Argentina, Colombia, Brasil y Chile, pero una de esas se estuvo negociando con diversos promotores para que Madonna pudiese dar un concierto en Lima. Esta fue una noticia que llamó mucho la atención, porque al parecer estaba todo listo para que se confirmara la presencia de Madonna en Lima, hasta se pensaba que la fecha sería en los primeros días de diciembre, y de entre muchas cosas, la misma Madonna había publicado un tuit en el cual decía que tenía tantas ganas de visitar el Perú. Sin embargo, luego de estar nueve meses negociando entre los managers de Madonna y con empresarios y productores peruanos, finalmente salió la noticia de que la cantante nunca pisará suelo peruano durante su gira. El motivo de esto, según un empresario de la productora Show S.A., llamado Jorge Ferrant, fue que, para traer a Madonna, se exigen cumplir una serie de estándares muy estrictos para que el concierto sea de excelente calidad, y esto sumado a que el costo para que la cantante realice un concierto bordea un poco más de los 4 millones de dólares. Una cantidad que, en ese entonces, no se podría recuperar así de sencillo, y menos aún en lugares enormes como el Estadio Nacional o del Monumental. Y no solo eso, sino que el precio de las entradas se le varía demasiado para recaudar un poco más de esa cantidad. Y a partir de este punto, las empresas deciden, o hacer eso junto con el riesgo de que no mucha gente llegase a comprar esos boletos caros, o simplemente bajarles el precio, pero que a la vez las empresas pierdan una cierta cantidad de dinero. Haciendo un paréntesis acá, siento que a los revendedores también se les haría complicado si ocurre una de esas dos cosas. Pero como acá en Perú son más vivos, incluso para estafar a la gente, entonces siento que igual nos tendrían problemas. Supongo que la mafia que tienen formada ahí tendrán todo fríamente calculado. Cabe mencionar que los conciertos de Madonna mayormente se hacen en lugares con una capacidad mucho mayor, y en Lima los únicos lugares que tenemos de momento son, vuelvo y repito, el Estadio del Monumental y el Nacional. Pero para el staff de Madonna, que por cierto está conformado por más de 40 y tantas personas, dichos estadios no son lo suficientemente enormes como los que hay en Europa y Estados Unidos. Digamos que en la actualidad han venido diversos artistas de moda y diferentes bandas con una producción de conciertos regular o alta que sin ningún problema tocan en estos lugares y recaudan hasta más del triple de su bajo costo por concierto. Sin embargo, en el caso de Madonna, ella lleva las cosas a otro nivel, y mucho más en los últimos años. Desgraciadamente todo lo que dije fue un pronóstico de otro empresario de la misma productora que formuló hace unos cuantos años atrás, y que justo en 2012 se volvió realidad. En una entrevista a RPP, el empresario comentó, y cito, en este viaje consideraron que Perú no iba a estar, a pesar de que hace 9 meses estábamos negociando. En estos momentos diría que hay un 99.9% de probabilidad de que no venga. En la agencia dijeron que no. Imagínate 55 camiones con contenedores de 40 piezas encima. Eso es lo que mueve Madonna cuando va de un show a otro. Es muy complicado. Y bueno, tan solo imagínense esta misma situación con algunos otros países que aún no ha visitado, o que tal vez ha planeado hacerlo pero que al final no sucedió. Y ahora que va a realizar una gira celebrando sus 40 años de carrera musical, dudo muchísimo que recorra América Latina, y sobre todo, que venga al Perú. Y ustedes, ¿qué opinan o qué piensan de todo esto? Pueden responder libremente en la caja de comentarios. Síganme en mis redes oficiales, cuyos links directos están en la descripción. Esto ha sido todo por hoy en JRZ, y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!